de un amor, dicen que soy un candidato del infierno pero decida Dios que fue quien permitió esto que siento aquí en el alma y nadie más ella es mi cómplice, la socia de mi sueño y mi suspiro al despertar ella es mi cómplice, la hoguera de mi deño lo de ella y no es más que amar que no debo tener más de un amor dice la gente que es delito, que es pecado pero decida Dios quien fue quien permitió esto que siento aquí en el alma y nadie más que no debo tener más de un amor dicen que soy un candidato del infierno te lo decida Dios quien fue quien permitió esto que siento aquí en el alma y nadie más ella es mi cómplice, la socia de mi sueño mi primer suspiro al despertar ella es mi cómplice, la hoguera de mi deño lo de ella yo es más que amor